guardo ¿esto que es? examinar no entrar, a no ser que quiera salir que no quiera salir, ok, pues no creo que debería de lugar de dudas se han construido con una de las ramas de Don Troquelio hay que reciclar vamos a coger confeti por aquí a punta pala necesito más confeti voy a ir siempre, uh, ahí hay un toad vamos a ir siempre confitados, a hierro, aquí tiene que haber un papo, ¿no? ¿qué es eso? este me da malas pinas ahí hay un toad dentro o algo, ¿no? que soy un toad pensaba que los toad no echaban hojas pero nunca te acostarás sin aprender algo nuevo que no que me han dejado todo doblar y necesito ayuda toma, loco esto está mejor bueno, la verdad es que no mucho apenas vaya todavía no me siento como en un segundo plano del todo es una sensación de lo más extraña eh, ¿y si mejor dejamos de charla para cuando encuentre condiciones? genetizame, Mario le pegas con el martillo y el martillo ha arreglado todo vuelve a ser plano espero que no sea una pregunta muy personal pero ¿cómo acabaste aquí? ha ocurrido una gracia una tragedia esos tipos de plegados aparecieron de pronto y se pudieron a doblar todas al derecho y al revés a muchos nos dejaron doblados del todo antes de que se pudiera a darnos cuenta de lo que ocurría hasta que un toad por fin atinó a preguntarle por qué hacían eso y ¿sabes qué dijeron? calla y pliegate a nuestro deseo horrible estoy profundamente traumatizado pero no te vayas, loco de vez de ser secuestrado mi hermana habrá tenido algo que ver Mario, sé que tenemos mucho que hacer pero tendremos que ayudarnos a los toad para encontrar el camino he ido todo y me alegra ver que ambos estáis de acuerdo pero por si queda alguna duda a los toad también podemos echar una mano y no salváis solo hay que pulsar aquí durante un combate y sabremos apoyaros con toda nuestra fuerza ¿vale? cuanto más todos rescatados y apoyamos más probabilidades habrá de que pasen buenas cosas ya veréis por supuesto a cambio de nuestro apoyo cobraremos un precio simbólico todo está explicado en la letra pequeña oh, qué gancho publicitario aunque haya que pagar seguro que merece la pena tener toads que nos apoyen en nuestro combate bueno lo que importa es seguir ayudando a todos los toads que podamos encontrar ahora tiene que haber alguna pelea ¿no? para explicarme cómo funciona vale, bolsita de confeti otro toad gracias a mi madre llevo un rato aquí ya sabes que no hay las carpas, ¿verdad? vámonos ¿puedes hablar? por aquí falta un poco de baños vale vámonos tengo ya hostia me lo he cargado what the fuck no, tío, no el paga perro toma me he reventado ahora me voy a aplicar cómo sacar a los toads no, mira yo un toad vale, perfecto las botas ahí primero ahora mismo el ataque ahora mismo el ataque bastante sencillo o simple ¿vale? yo diría que ahora mismo hasta ya ser los combates un poco como monótonos porque no es necesario estar convirtiendo salvo que que signifique algo ¿eh? porque lo mismo no, mira otro toad lo mismo estaba haciendo cola para limpiarme en el cumba vale perfecto pues vamos a echar aquí vamos a coger eso ¿y yo cuánto confit hay que tirar cojones? vale, mil de dinero hostia, que bueno tío vale, me siento ahí porque sí por cojones al final tenemos un momento de descanso vale, me recupero la vida anda Mario te veo mucho más animado de repente, ¿no? vale, a que recargas energía porque yo solito no puedo plantarme cara a todos los secuencias plegados en fin, ya sabes cuando veas algún banco aprovechas siempre para tomarte un respiro vale, me da vida es como un es como un RPG raro, tío ¿no? es como un RPG un poco raro, tío de verdad gracias no sé que habré cortado tanta leña si tengo más que suficiente vale, no se puede hacer nada voy a mirar aquí detrás y hay un TOAD también hay muchos TOAD por aquí menos mal que estamos empezando a cansar de ese ruido horrible y constante por el día ahora viviré en una zona tranquila en realidad robusto, silencioso sabes cómo trabajar en una guardería igualmente voy a meter vale un día arderé pero aquí ¿por qué hay TOAD, tío? oleada no sé si me me cargaría los dos toma perro lo que más me estresa de esto es que realmente hay tiempo lo que más me estresa de esto es que hay tiempo y entonces es jodido me estresa el hecho de que tenga que preparar las cosas con tiempo por lo menos la defensa vale ahora mismo ahora mismo los combates están siendo uuuh oleadas es verdad vale perfecto ya os digo ahora mismo me estresa me estresa realmente que haya tiempo para tener que ordenar a los copas venga por ahora bastante fácil 640 uff vale los dos reventados un viaje de confeti a duty plane ahora mismo no sé para qué vale tanto dinero imagino yo que valdrá para comprar ciertos objetos gracias he pasado un tiempo ahí abajo debo sentarme en fin vale ahí también hay algo aquí hay otro realmente no sé que estamos haciendo aquí por cojones pues hay como un campamento y tal pero que buen día es imposible que no vale aunque me siento como si hubiera dado un golpe ahí hay otro toad y ahí hay otra cosa no sé gracias por sacarme esa pila me pregunto vale si vamos a pegarle un martillazo que voy a hacer ahora que está con estas pintas que no me busco entrar al acordeón por cierto no tiene nada que ver pero te has fijado que ahí hay un trozo de suelo de distinto color vale he reparado ahí he reparado ahí voy para arriba no lo sé por qué para bien ah no 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 salta loco vale y aquí hay algo tío bueno no sé no sé qué hay ahí tampoco me ha dejado mucho que hacer qué terrible tener una soledad imagínate llegar aquí invertirme una amiga imaginaria voy a darle venga vayamos rápido al sitio donde antes estaba el castillo vale perfecto vámonos aquí dentro puede que haya algo sí fireharder todavía vive en el interior no está aquí ahora y lleva bastante tiempo fuera vale nos va a tocar ahí tiene que haber algo tío vamos a tener que encontrar al toad ves imagino ¿no? pilla toad hombre Emma hello there ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? por cierto los que estáis ahí en la sombra clamación sorteo si no estáis participando que es totalmente free bueno aquí estamos hoy toquen un poquito de de Paper Mario que también han salido uy ahí hay enviadas de hippie ha salido Paper Mario y también ha salido God Gosh op Susinima ese raro como se diga Paper sin plegar a la vista a plegarlo vale oleada manda otros pobre este va a ser pan comido alinealos y quitátelos del medio rápido con un salto espera algo no encaja da igual que anillo mueva no hay forma de alinear algún mal suelto por mucho que os giremos los anillos lo único que conseguiremos será manearnos deja que piense tiene que haber algún modo diferente de mover los anillos ya sé ya no sé como deslizar lo tengo deslizar solo se puede girar los anillos sino que también se puede deslizar la casilla en línea recta vale L y R vale bien la zona ha pasado a la fila perfecto uff esto va a ir a analizar alineémoslo a Kumba uff no es fácil eh y teji tío como estás loco exclamación sorteo bro por si no estás todavía pero todavía no te lo dije tío como va la cosa tío muy pronto para ti hoy no vale tampoco va a estar con girar los anillos debemos deslizar las casillas vale por ahí abajo nos vale igualmente vale perfecto tío estoy sin deprenerlo pues muy bien tío que aprovecha el día carajo vale dinerito vía de confeti eh eso que es loco estamos salvados yo diría más era siquiera Gumba en que estaban hablados de una manera muy rara que mal salvamos nada más salvados nada más y nada menos que por Mario es como replantearse algunas cosas si nos damos una tregua somos todos de papel ¿no? por mí digo por ti por esos secuaces no nos desplegaremos vale da una tregua ahora a por un a por un malo a Gerno me temo que mi hermano está construyendo su propio ejército de secuaces desplegados a este paso lo van a invadir todo vale pues ahora mismo todos vamos a ser todos vamos a ser amiguitos por una buena causa uff ya es hipicordo eh para ahí vamos a tener que tiene pinta de que vamos a tener que luchar con algún tiene pinta de que vamos a tener que luchar contra algún tipo feo es decir que vienen ya los boss en alguna tienda habrá para comprar algo si no no sé por qué tengo tanto dinero por aparte de los combates vale confeti a tutiplen ok totalmente tío alguien aquí nadie bebe agua tío porque si alguien bebiera agua se lía parda tío porque se rompen los muñecos vaya parece que aquí no hay nadie ha visto esa guerra tan grande seguro que mi hermano está ahí sembrando la destrucción a su paso ya hay un hippie hay un momento parece que si ha quedado alguien se ha alucinado de eso cosa demasiado grande para ser real no parece ser horario a mí pero ¿qué le está haciendo esa cosa? ¿me la está comiendo? qué asquito la casa no tiene un aspecto muy apetecible por no decir comestible igual esas cosas de papel maché son la que es responsable de esos auguros que se ven en todas partes ya les vale es Paper Mario el juego de Origami King creo que es una monstruosa lleva la espalda en serio como la silueta de mi hermano a ver si está bajo su influjo o algo se me ocurre una cosa Mario y si es su punta débil intenta darle con el señor el martillo así la debilites voy a hacer varias cosas a ver tío me deja pero ¿por qué tengo que luchar antes de guardar tío? joder me obliga a luchar antes de guardar tío ¿what? totalmente tío ni agua zúmbale ni agua ni lupa más tío genial ahora sabemos que el sello de mi hermano era un punto débil es el secuad de papel maché que no se nos olvide bueno aquí vamos a hacer con toda emoción fuerte me he quedado un poco desorientada así estaba buscando el lugar donde antes se encontraba el castillo de Peach vale ahí está la puerta vamos a echarle un ojo perfecto tengo un martillo a mano por si nos encontramos con alguna de esas monstruosidades vale vamos a recoger no sé ya os digo no sé ahora mismo se tuvo esta ruina papel maché ha hecho grande así que debemos huir que viva la princesa dinero tío no sé que me están dando tanto dinero y tanta miedo tío vamos a guardar se había quedado eso ahí un poco pillado vale guardamos ok bueno aquí hay algo vale vamos poco a poco aquí tengo para descansar voy a descansar un poquito yay 50 de vida y nos vamos ahora vamos vamos a entrar en todas las casas que podamos entrar supermarino válgatela pero lees hoy o mañana cuando no tubería interactivo para reivindicar el arte y la fontanería ahora mismo creo que no vale para nada no vale para nada ahora mismo esto no así que nada vámonos imagino yo que más adelante quizás pues haremos algo tío podremos hacer podremos hacerlo realidad o tirarle algún tipo de confeti que cambie vale ahí hay otro hippie aunque debería de ir para le daré hoy o mañana ay 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 pero porque estás triste tío porque tenía porque tenía ahí una una lagrimilla tenía como una lagrimilla un emote aquí hay algo pues menos más pensé que era uno de esos terribles seres plegados vale ¿qué quieres? ¿qué haces ahora? progresión en esas cosas plegadas no me atropo a salir de aquí vale y mi pregunta es ¿cómo subo? no lo entiendo hostia vale no puedo subir grande no sé no sé no sé qué hay que hacer ahí habrá que subir por otro sitio vale va a haber que va a haber que ir abriendo zonas así que bueno vámonos ya vámonos ya vámonos ya al castillo vale se irán abriendo zonas sí 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 está claro se van a ir abriendo zonas se van a ir abriendo zonas conforme vayamos avanzando a lo largo de la historia por lo tanto por lo tanto eh 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 que haces loco toma reviento vale necesito un necesito un 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 banquito hostia que hacéis se nota el cable es tan alto yo no trabajo aquí pero necesitaba un sitio donde esconderme te puedes imaginar bueno ya que estoy aquí detrás te puedo vender algo de hecho la primera invita a la casa aumenta durante un tiempo la velocidad al correr disminuye durante un tiempo la velocidad de correr un café no para correr más rápido tío gracias hasta otra eh hombre correr 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 no corre mucho vale pero si tú lo dices pues correrá no corre más rápido ya os lo digo yo no tío quiero avanzar en la historia tío no quiero luchar tanto tío ah por ahora rápido por ahora fácil y rápido martillazo martillazo estás en toda la boca y listo venga vámonos dinerito no hay oleadas vale por resolver el rompecabezas oh mira nos ha dado también un champiñón tío ¿realmente era obligatorio hacer eso? uh ¿puedo pasar? ¿debería de poder pasar? esa es mi pregunta creo que no no puedo no puedo pasar yo digo yo que no tengo que tener algún tipo de habilidad o algo más adelante más adelante nos tienen que dar más habilidades seguro pero ahora mismo no puedo no puedo con ese salto ahí hay un copa ahí ahora mismo vale dinero vámonos y ahí abajo he visto un copa un copa no era un shagai un shagai que podría podría y voy estamos espantados los bombas gigantes se presentaron justo cuando los todos habían desaparecido lo cierto es que se ha oído de un estruendo que venía el castillo de piet ¿qué está pasando aquí? no vamos a poder pasar bueno el puente está roto y ahora como llegamos al castillo de piet se te ocurre algo ojalá inventaran algo que nos permitiera bajar bajo tierra ¿eh? hola estaba claro tío muy buena dracon tío pues uff que putada pues no me ha dado de elegir dificultad es decir es una dificultad eh nintendo suele poner dificultades eh de este tipo de juego la suele poner dificultades normales no son dificultades eh que se puedan mejorar o empeorar en base a me cago en tu puta madre ¿sabes lo que te voy a decir? que viene con una viene con una dificultad me cago en tu nación una dificultad preestablecida y bueno es una dificultad normal eh nintendo son juegos también son juegos también pues para niños si le ponemos una dificultad muy 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 difícil difícilmente podrá jugar un niño si es verdad que los combates más adelante espero que sean los combates más adelante espero que sean un poco más entretenidos o más difícil entre comillas no queda nada para la feria de origami estoy emocionado porque si no ahora mismo los combates están siendo repetitivos y no le veo yo están siendo monstruo atrás eres tú están siendo bastante aquí detalles de esfuerzo vale un corazoncito perfecto me siento bastante repetitivo y bastante fácil entonces pues imagino que iremos avanzando en cuanto a a estrategia dentro del propio juego pero no te puedo decir todavía tío vale ahí hay un corazón que como carajo llego yo al corazón al corazón digo al cofre vamos por aquí vale entro por dentro salgo por una puerta que tiene que tener el lateral más vida vale sí y ahora aquí no voy a poder por la ventana estaba claro estaba claro blanco y en botella estaba clarísimo no me mata vamos y ahora vamos a ver allí que tal vamos a ver un par de casas que nos quedan si alguien podría derrotar a algún más grande y repulsivo del mundo ese eras tú Mario tenía que tener una cena pero sospechaba que me convertiría en ella no es mal que no formo parte del menú vale muy bien tío ya hemos visto casi todo el pueblo entero ahí tiene que haber algo efectivamente quiero ir a la castilla de PRI para meterte en la alcantarilla efectivamente ya me había dado cuenta tío que había ido a una alcantarilla ahí está ya os voy a mencionar que para bajar ahí necesitas una llave de alcantarilla creo que ahora mismo la tiene el shotgun rojo amigo mío me parece increíble que yo haya estado allí con ese con ese shy guy y ahora de repente tenga que ir de nuevo después de haberlo salvado tenga que ir de nuevo a pedirle la llave tío dámela al principio vale loco claro tío si te he salvado antes dame la puta llave antes ah vale es que no eres tú tío puta ¿dónde está el shy guy tío? ¿dónde está el shy guy rojo En algún lugar Joder Tenía que ser en esa casa Voy a beber otra vez No me sirve de mucho Pero vale No Es que no lo sé, tío Es que no sé dónde hay que ir ahora Aquí arriba parece que hay algo Pero yo aquí arriba Pero es que yo aquí arriba No puedo ir saltando, tío Necesito algo más ¿Dónde carajo está el Shigai rojo, tío? ¿Dónde está el Shigai rojo, tío? Aquí no he estado, tío Voy a mirar por esta casa adentro, tío Pero yo no he estado Por aquí No lo sé Vale, otra Otra miniatura Otro coleccionable Realmente no voy a poner los coleccionables Porque no es algo que me interese No sé dónde carajo está el otro Shigai ahí, tío Te lo digo en serio ¿Será este, tío? No me jodas, eh No me vayas a decir que eres tú, tío Que no lo entiendo, tío No lo entendería, tío Si yo estaba con este ante Que no me había dado la llave La primera, tío Sería una gilipollez Y yo buscando al otro, tío Joder, tío Este es el tío Vale, el edificio rojo De ladrillo del puerto, tío Vaya tela Vámonos para allá Vámonos para allá Ahí arriba tiene que haber algo Voy a guardar de nuevo Tengo vida, sí Y esta me tiene que llevar a algún lugar Efectivamente Que ya me puedo meter Vale, está tapado Vale, y aquí sí tiene que estar La llave, tío Tienes quebrar algo por ahí Tiene pinta de que eso se ha desplegado Ahora, si me ha partido tú No sé que puedes agudir cosas ¿Me lo ha aparecido a mí O se han movido esas cajas? Vale No, tío Me lo he tirado sin querer Qué carajazo tengo, bro A ver Lo encuentro, tío Me está marcando ahora mismo ¿Qué? ¡Loco! ¡Loco! Ahí, ahí Joder Llevaba dos horas ahí Con el brazo extendido Buscando por ahí, tío ¿Aquí caerá algo también? No, aquí no cae nada Vale, vámonos Que tiene que estar la caja Tiene que estar por ahí la llave Pero antes vamos a tener que luchar Está claro ¡Oleada! Toma, perro Vale, ahora mismo Bastante fácil Venga, pues vamos a la siguiente oleada Que ya será más difícil Imagino, ¿no? Ah, pues mira, no Nada, no es difícil Easy clap Easy clap también Easy clap Ok 532 Ahora mismo ya os digo No sé para qué tanto dinero Imagino yo que en algún momento Nos daremos cuenta Pero ahora mismo No sé para qué tanto dinero No sé para qué tanto dinero Vale, ahora sí Ahora sí, biribón Venga, vámonos Por aquí arriba ¿Dónde vas, loco? Vamos Ahí está la llave, ¿no? Vale, llave de la alcantarilla Y ahora nos vamos por la ventana Ok, esto Y nos vamos por la ventana Y espero que haya algo por arriba, ¿no? O no, no va a haber nada, ¿no? No va a haber nada Vámonos Guardo Y vámonos Ahí arriba Tiene que haber algún modo Algún modo de subir seguro Venga, utilizamos la llave Y vamos a llegar, creo que, hasta el castillo Guardando Aún así guardo también Dentro de cada partida Cantarillado Grafiteado ¿Qué oscuro está? ¿Por qué le interesa tanto este lugar? Vale, a ver si puede encontrar un interruptor En algún lado Tendré que dar a oscuras Vale Me encanta, tío Que hayan recuperado La banda sonora como tal, ¿eh? Venga, ahí ¿Quién es hoy? ¿Qué queréis de mí? No pende algo, ¿no? Por fin, salvado Vaya, vale, si tú eres entrecorriendo Por oír los horribles secuaces plegados Y ¿Qué les piste? Si no me he presentado Soy el conservador Museo Vale, estaba claro Que tal conocerte Tenemos una creación exquisita De objetos, música, tesoros, origami Y muchas sorpresas más Primero hubiese decir Que nuestra pieza estrella Es la famosa nave Subacuática del Del mundo Mario Marino Espero que no Espero que no visites pronto El museo sigue abierto Incluso con el creciente Crimen organizado Origamizado Vale, vámonos Museo Marino Intento no acordarme Del rostro del toa Y concentrarme En lo que ha dicho Que se ha puesto tan cerca Que podría haber contado Los pelos del bigote No, no, no Al museo no quiero ir ahora, tío No quiero No me apetece ir ahora Qué gilipollez Ya he estado ahí ahora mismo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Loco! Vale, tenemos nuevos Pero creo que no voy a poder saltar ¿Eh? ¿O sí? ¿Sí voy a poder saltar Encima de ellos? Ah, pues sí Vale, perfecto Ya os digo Por ahora lo he peleado Bastante fácil Tengo ganas de que llegue Algún boss Algún monstruo gordo Para ver cómo Hay otra imagen Pero no voy a pelear Porque me da dinero Y ahora mismo Paso No, tío No Pelea Pelea obligatoria, tío Es como un tipo de RPG Es raro Ahora mismo Son fáciles Vale, vámonos Estoy haciendo mal Los ataques He haciendo mal Los ataques No estoy pulsando En el momento adecuado Venga, bonificación Más dinero No, tío Soy tonto, hermano Soy tonto, hermano Soy tonto, hermano Soy tonto, hermano Vámonos Olvida que no lo hubiera necesitado Si no me hubiera caído Que he hecho ahí el girulo Ahí hay gente Está claro No, tío Oleada, ¿no? Ah, pues mira, no No hay oleada Uf Sí, porque da un martillazo Y yo creo que está ok Vale Perfecto Prosigamos Ahora mismo Bastante Repetitivo En cuanto a combates Pero bien Vamos En los visuales Precioso, ¿eh? A mí me encanta Vale Y ahora tenemos Vamos a tener Dos tipos de combate Quizá, ¿no? Oleada Vamos a ver Vamos a ver Vale Lo hemos hecho bien, ¿eh? Perfecto Ahora martillo al otro Un martillazo en los dientes Vámonos Ahora otra oleada Hay que ver muy bien Vale Tengo dos movimientos Que podríamos hacerlo De dos maneras Pero creo que no va a valer ¿No? Vale No lo sé No sé si me va a valer El martillo Para los aéreos Si no He probado, ¿eh? Sé que el movimiento Idónio hubiera sido otro Pero quería probar A ver si a esta gente aéreo También le daban los martillos Ah, vale Vale, tío Efectivamente Efectivamente Perfecto Perfecto Eso es lo que quería probar Si el martillo Quedaba fuera de rango Así que sí Queda fuera de rango Y cicla Hay que probar cosas Ahora que los niveles Son fáciles, ¿eh? Porque no podemos esperar A probar cosas Cuando los enemigos Son tochacos Que te pegan un viaje Y te revientan Hay que probarlo ahora Cuando los enemigos Pues son bastante Pequeñitos Tenemos pendiente Ir al museo, ¿eh? ¡Ey, Inei! ¿Cómo estás, tío? Buenos días, loco Vale, ahí hay agua Esta tubería parece Muy prometedora Bueno, tú eres experto En tubería Así que habla ahora Si tienes algo Que objetar Pues hay que vaciar el agua Que faena Está todo inundado No podremos pasar Con tanta agua Vale, vamos a hacer Un poquito de puples Aquí hay algo Que se me escapa Vale Pues bien, tío ¿Y tú qué tal, Ney? ¿Cómo va el día, loco? Vamos a ver Ok Pues ya está Ya estaría Eso, ok Vamos al otro Perfecto Y ahora martillazo Que te crió Martillazo Que te crió Excelente Buff El primer excelente Que hacemos De martillazo Brutal Brutal Ah, pues muy bien, tío Muy bien, loco Pero es prontillo, ¿no? Bueno, es de madrugada Digamos Es una paranoia, eh, tío Es una paranoia, eh Bueno, más o menos Más o menos Vale, el agua por ahí Esto ya podemos Subir arriba Ir a la Fíjate Fíjate El agua ha bajado Si podemos ya Coger esto Hay que ver algo ahí interesante, ¿no? Bueno, una tapa de alcantarilla Bueno, miniaturas Coleccionables Ahí arriba Vamos a tener que ir ahora, ¿eh? Imagino yo Que esa no va a ir fuera Que esa tiene que ir Por ahí dentro, ¿no? Porque si no Hay algo ahí que se me escapa Ah, pues sí Sí ha ido bien, tío Pues hay algo ahí Que se me escapa, ¿eh? Hemos conseguido llegar A la entrada del castillo de pi Al final la alcantarilla Era la solución Bueno, mejor no nos entusiasmemos Demasiado todavía Tenemos que ver Si ha pasado algo A la pobre gorra verde De tu hermano Y si él está bien Pues sí, vamos a ver Qué tal la gorra Vamos a ver si estuviera Luigi Ay, el carro, tío El car ¿Qué es eso de ahí? Se dio despedido del castillo Cuando lo robo a Milano Qué peligro El car, tío ¿Por qué? Parece muy pesado No creo que podamos moverlo Nosotros solos Vale, ahí hay algo Vamos a ver si me dieran Un poquito de vida Y no tengo que gastar yo No tengo que gastar nada Tío Que no quiero gastar nada Ahí está la gorra Sí, me tengo que encontrar A mi hermano, creo Me tengo que encontrar A Luigi Aunque por aquí También tiene que haber Boss Enemigos, creo yo Por aquí va a haber enemigos Seguro La gorra La gorra de tu hermano La parte de dentro Ahí ha escrito Luigi Con la letra muy pequeña ¿Desde cuándo Luigi Es tan puntilloso? ¿Dónde estará Mario? ¿Socorro? Anda, juraría Que acabo de oír La gorra hablando Estoy No sé dónde Entre dimensiones Y todo plegado Que alguien me ayude Creo que subo ¿Recuerda algo? Estuve atrapado En una dimensión Parece ser una situación parecida Por el Luigi Un cigarro Destino Se ha ceñido Sobre él Por culpa de mi hermano Si no te importa Me gustaría quedarme Con la gorra de tu hermano Para recordarlo Es un álbum Pero no podemos Venirnos abajo Luis Este tesoro De tu gorra Siempre nos acompañará Está por ahí cerca, tío Tiene que estar por ahí No lo sé No me ignoréis Es que se por aquí Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Cerca, eh ¿Qué cerca hermano? Sí, tiene que estar por aquí Arriba Aquí moneditas y tal Pero por aquí parece que no está Sí, aquí arriba Efectivamente Tiene que estar en la pared Ahí está Estoy salvo Que ahora me siento A Martillazo Martillazo se arregla todo En esta vida Uh, esto ya es otra cosa Dale, abriarte San y salvo Luis Tenía una fe Inquebrantable En que te encontraríamos Soy Olivia Mucho gusto Tu hermano me está ayudando Por un asunto Yo también estuve atrapada Entre dimensiones en su día Pero ¿y tú? ¿Cómo has llegado así? Bueno, pues un Shagai Quien me metió ahí dentro Pero la verdad es que era muy raro Antes de que pudiera darme cuenta Me había plegado Y metido en esa pared Y dijo que luego volvería por mí Tiene que haber sido terrible Pero al menos No iba a convertirse En uno de esos ecuazas plegados Además, tengo una buena noticia Tu gorra también ha sobrevivido ¿Mi gorra? ¿Pero qué le ha pasado al castillo? ¿Y dónde está la princesa Peach? Esperaba verte tan contento Por haberte recuperado tu gorra Esperaba, mi hermano robó el castillo Y también se le va a dar la princesa Nos hemos propuesto seguirlo Para detenerlo Pero el camino es largo Y la serpentina nos corta en el paso Claro, justamente estaba buscándole Ver el castillo de Peach ¿Recuerdas que nos quedábamos encerrados, hermano? Mario siempre pensaba Cuando estén en apuro Así que en esta vez Quería ser yo quien resolviese el problema Estoy muy contento de haber recuperado mi gorra Pero aún tengo que encontrar esa llave Allá voy Pero que ya no hace falta, loco Y que vamos a necesitar la llave Y si alguna vez llegamos al castillo Confía en Luigi Ánimo y buena suerte Luigi Y volveremos a vernos Pero toma la gorra, crack A ver si se me olvida la gorra Bueno, pues ya podemos estar tranquilos Tu hermano se encuentra perfectamente Ahora podemos seguir buscando el castillo de pie Empecemos a localizar la pista por esta zona ¿Por dónde, tío? Pues no lo sé, tío Tiene que haber algo en algún lugar Seguro, tío Ahí hay algo Pero yo no puedo acceder ahí arriba Ahí detrás No lo sé Tiene que haber algo No lo sé Vamos a buscar de nuevo el car Si no fuera por ahí Nos hubiera dicho que no podíamos salir Anda, alguien ha despejado el camino Seguro que ha sido deluillo Que a mí no no fuese tan amable como el tuyo Vale, estaba claro Yo había escuchado el car Pero no sabía que exactamente se refería Que teníamos que ir a donde Estaba el car 11.000 y pico de pasta Que no sé ahora mismo Para qué sirve tanto Vamos para arriba Vale, ahí está el castillito Ahora sí Creo que hemos dado con el castillo Ahí lo tenemos Pero ya no te puedo decir Que nos vamos a poder Trapasar esa serpentina Hoy parece endeble Pero conociendo a mi hermano Seguro que las ha fabricado Con doble o triple capa Además parece que salen De distintos lugares Tenemos que recorrer todo el mundo Para deshacer este lío Parece que la roja va por ahí Sigamos el rato A ver dónde nos lleva Vale, vamos a tener que ir A los diferentes submundos Por colores Como siempre Y los diferentes mundillos Luego nos van a dar Pues la tecla Que alguien me ayude He perdido algo Como un espacio interdimensional No, nada Como si estuviese En la misma situación Ahora que me encontrase Voy a mostrar una mano Vale Ah, vale Que no había que ayudar a nadie Había que... No lo entiendo Como un viaje de Toad Tendremos que tener Dos movimientos, ¿verdad? Vale Perfecto Utilizamos las botas Y listo En algún momento Vamos a tener que poder mejorar Imagino Vamos a tener que poder mejorar Los objetos ¿No? Está muy guapo el juego Está muy, muy chulo Muchísimas gracias Menos mal Ahora puedo volver a mi tienda No me gusta sentarme aquí Tengo que pensar en otra cosa Pasarte por mi tienda Tengo armas Vale No, pero ¿qué ha pasado en el puente? ¿Y ahora cómo vuelvo a mi tienda? Vale Hemos rescatado Todos los Toad Venga Venga Rescatamos a... No me necesitaría... Vale Vamos a la tienda Un champiñón Que no me deis más champiñones Loco Darme cosas Además de los clientes No sé si os dejamos abiertos O algo Vale Vamos a... Para acá Y nos vamos a ir Para el punto rojo Pero primero Vámonos a la tienda ¿No? Bueno La tienda no es esta ¿No? Esta es la del té No ¿Cuál es la tienda, tío? No sé exactamente ¿Cuál es la tienda? Vamos a pasar Y nos vamos a ir A la siguiente zona Vale Camino de la primavera Ahí hay un Toad ¿No? Vale Rescatado Además ya me había hecho ilusiones Voy a comprarme un gorro verde Y dejarme empezar a practicar Ya mismo Mario Pulsapu Para abrir el menú Desde ahí podrás equiparar más Y usar para comprar muchas cosas más ¿Qué tal lo he hecho? Perfecto Llave de alcantarilla No tengo ningún accesorio Vale Aquí tengo el mapa Que puedo verlo Y aquí tengo los diferentes reinos Vale Interesante Interesante El menú Y aquí tengo todo Vale Aquí tenemos todo El porcentaje De lo que hemos hecho Vale Perfecto Teo Teo Tengo el momento Que puedo ver Llave de alcantarilla Teo 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 Gracias por ver el video.